Miren los que vienen ahí, ¿viste? Miren, miren, miren la carita, miren. ¡Despéjate! ¿Verdad que la señora te deja de dejar? Miren, miren la bienvenida. ¿Lo ves? Pero sí. ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Me diréis? ¿Cuánto? ¿Tres? No, no, no te puedo subir ahí, está prohibido. No, no, no te puedo subir ahí.